Pero me entregué, que porque ya no a una lucha contra la muerte, porque está ahí, sino a la vida, a la vida, a la vida, a Dios decir, no, yo quiero que mi nieta se acuerde de mí, yo quiero que todavía yo quiero ser tratada de mis hijas, que mis hijas me tengan por más tiempo. Y eso es importante, lloras todos los días de llorar, lloras todas las circunstancias, llóralas, porque es importante, eso te hace bien. Yo creo que se va a hacer otra, porque yo tuve además el milagro de que mi donante fue 100% compatible. En mi caso siempre hay teleguitas, lo llaman host de suidad, que es el host, que soy yo, y se lo voy a decir, todavía hay síntomas, pero, pero, o sea, es otra, o sea, ahora, es como tres semanas para acá, al año, yo siento que tengo otra cosa.